Mundo Curioso En la Biblia aparece un rey el cual tenía sobrepeso, ¿sabe cuál es? Era Eglón, Eglón, sí, rey de Moab. ¿Sabías que el arca que construyó Noé era de tres pisos? ¿Sabías que dos personajes bíblicos fueron llamados por nombres de planeta? Sí, ellos fueron Bernabé, llamado Júpiter, y Pablo, llamado Mercurio. ¿Sabías que Juan el Bautista fue el más grande de los profetas, aunque nunca realizó un milagro? ¿Y fue el predicador más convincente? ¿Sabías que el apóstol Pablo era casado? Sabemos esto debido a que Jesús sanó a su suegra. ¿Sabías que Pablo predicó el sermón más largo descrito en la Biblia hasta el amanecer? ¿Sabías que Lucas no era discípulo de Jesús, sino de Pablo, y que además no era judío, sino de nacionalidad romana? ¿Sabías que aparte de Sodoma y Gomorra existieron dos ciudades que también fueron destruidas con fuego y azufre? ¿Sabías que la Biblia habla de tres mujeres que eran las más bellas de toda la tierra? Sí, fueron las hijas de Job. ¿Cómo se llamó la primera ciudad del nuevo mundo? Se llamó Enoch y fue fundada por Caín. Sara tenía 90 años cuando recibió la promesa de tener a su hijo Isaac. Uno de los datos curiosos de la vida de Isaías fue la orden que Dios le dio de andar desnudo y descalzo por tres años. Noé tenía 600 años cuando completó el arca. Ahora, entre tú y yo, dime una cosa, ¿cuál de estas curiosidades tú sabías? Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.